Al ser presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que defenderá a los gobernadores de la oposición cuando reciban abucheos en los actos públicos que encabecen. En su conferencia de prensa, dijo que eso no se vale, es una falta de respeto, pero que no cree que se trate de un acto deliberado de Morena como se difundió en medios de comunicación mediante un oficio en el que se llamaba a los asistentes a abuchear. No dejan de haber resentimientos. Es arriba donde hay muchas deformaciones, pues el pueblo entiende la necesidad de la reconciliación, la paz y el perdón, expuso. A su parecer, se trata de infantilismo político, pero en caso de que los gobernadores no quieran exponerse, él se ofrece a visitarlos en privado, aunque aclaró, continuará yendo a las plazas para saber de primera mano cómo van los programas sociales. Lo que podemos hacer es que el que no quiera exponerse, yo lo visito y no hay ningún problema. No puedo llegar a un estado y no ver a un gobernador, y lo mejor es que paren esas descortesías, esas faltas de respeto, indicó. López Obrador insistió en que defenderá a los mandatarios estatales, aunque a algunos no les guste, porque solo ha recibido buenos tratos de parte de ellos. Algunos de los gobernadores que han sido víctimas de abucheos y rechiflas son Héctor Asturio en Guerrero, Javier Corral en Chihuahua y Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur. Asturio en Chihuahua y Carlos Mendoza de Baja California Sur. Asturio en Chihuahua y Carlos Mendoza de Baja California Sur. Asturio en Chihuahua y Carlos Mendoza de Baja California Sur. Asturio en Chihuahua y Carlos Mendoza de Baja California Sur.